En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Vamos a los dos con las manos de arriba Dandole movimiento a cintura No te canse por el ritmo a la vida No te bailes, ni dejas sin captura No te solo horas más pésima Venga a ti y zumba con el movimiento en cadera Suba, sube la adrenalina Samba, pa que baile la caruna En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Zumba conmigo, Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos movimiendo. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos movimiendo. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones sentimiento. Veo que es tu cuerpo que me tiene, oh 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 No hay salida que corre el tiempo Pero a ti suma conmigo Como viviendo A este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero a ti suma conmigo Como viviendo A este baile no hay salida Que corre el tiempo Pero a ti suma conmigo Como viviendo Música 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 Música